AÍ VEN A J. LO Y A SU NOVIO CASPER Y UNAS AMIGAS DISFRUTANDO DE UNOS DÍAS EN MIAMI TRAS LA PARTICIPACIÓN DE J. LO EN EL I HEART RADIO FIESTA LATINO CONCIERTO QUE VAN A VER ESTE DOMINGO EN LA NOCHE SOLO POR TELEMUNDO. SOFÍA CASTRO SE HIZO UN TATUAJE EN HOMENAJE A SU MAMÁ, LA PRIMERA DAMA ANGÉLICA RIVERA, LA JOVEN DE 19 AÑOS, SE SUBIÓ UNA SE DIBUJÓ UNA GAVIOTA, SABEN QUE A SU MOMÁ LE DICEN LA GAVIOTA RECORDANDO EL PERSONAJE QUE HIZO SU MADRE EN UNA POPULAR NOVELA. Y FRIDA SOFÍA SE HA CONVERTIDO EN TODA UNA CHICA FITNESS, AHÍ VEN EL MOMENTO QUE SE PARA FRENTE AL ESPEJO PRESUMIENDO EL ABDOMEN Y LOS BRAZOS MUSCULOSOS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.